Palmas de Dios presenta el mes del horror 2013 De 1939 y dirigida por Chan Urueta, la película nos cuenta de cómo Cantinflas, esta vez, es guía de turistas en el Museo de Antropología, además de ser asistente de un arqueólogo que investiga la antigua simbología azteca. Justo esa noche, unos sectarios matan a una chica en sacrificio, ofrenda a los antiguos dioses aztecas. Mientras que Carlos y Lola, unos reporteros, quieren llegar al fondo de las desapariciones. Y las investigaciones del Dr. Cantinflas sale con una chica que Medel desea para él, pero ella prefiere a Cantinflas. Quien la acompaña a ver a un brujo, quien es en secreto el asesino, quien ha secuestrado a Lola para sacrificarla también. ¿Lograrán capturar al asesino? El signo de la muerte no es solo una de las primeras cintas de horror con comedia en México, sino que es de las primeras cintas de Cantinflas. Quien se roba por completo la película, con su timing de comedia, pero sobre todo con su carisma. Hay dos versiones de esta cinta, una censurada, que es la más común de encontrar, y otra, donde en un sacrificio se ve sangre y el pecho desnudo de una de las chicas que matan. Siendo así, también uno de los primeros desnudos en el cine de horror de México. La atmósfera es tenebrosa y fúnebre, las actuaciones son buenas y la dirección de Chanurreta, impecable. Definitivamente, véanla. El mes del horror 2023 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 Gracias.